¡No respeto! ¡No respeto! ¡No respeto! ¡No respeto! ¡Con la palma! ¡Con la palma! ¡Escucha a Pinti Yanti lo que te voy a decir! ¡Escucha a Pinti Yanti lo que te voy a decir! ¡Juá a mi país! ¡Nunca vas a intervenir! ¡Juá a mi país! ¡Nunca vas a intervenir! ¡Escucha a Inguito! ¡Ya estamos preparados! ¡Escucha a Inguito! ¡Ya estamos preparados! ¡Con armamento ruso! ¡Te estamos esperando! ¡Suscríbete al canal!